¿Qué será? Viniendo de esa señora no debe ser nada bueno. No sabes cómo me alegra que te haya gustado la remodelación del palacio, preciosa. Bella, me doy cuenta que has congeniado muy bien con mi hijo Joaquín. Comisario Fernández. Bienvenido. Pues sí, Joaquín y yo nos hemos entendido muy bien. Fue muy fácil, papá. Tenemos muchas cosas en común. Bella y yo amamos el arte, los colores, la magia y, además, tenemos un gusto enorme por las cosas exóticas en la decoración. ¡Cállate, Joaquín! Me pones en ridículo con esos comentarios tan poco viriles. Y retírate, que necesito arreglar unas cosas con Bella. Cuídate. Me doy cuenta que has puesto todo tu empeño en remodelar esta casa, pero aún no hemos cerrado nuestro trato. Mi palabra vale más que mi dinero, comisario. Pronto cumpliré con mi parte. ¿Qué es lo que va a suceder exactamente en este palacio? Este será un lugar en el que Bella recibirá a sus admiradores, Moisés. Habrá música, baile, diversión. Bella necesita alegrar su vida, Moisés, y nosotros tenemos que hacer lo que sea para que eso pase. Sí. Vamos. ¡Mamá, llegó Dominga! ¿Y entregó el paquete? Papá, ¿qué haces aquí? ¿De qué paquete están hablando? Augusta, ven acá. ¿Qué es lo que está pasando? Eh, que yo envié un recordatorio. ¿Qué recordatorio? Un pequeño recordatorio a cierta persona para que entienda de una vez por todas que no es bienvenida en este pueblo. Definitivamente lo único que tú quieres es acabar con mi carrera, ¿verdad? Dime, ¿qué fue lo que le enviaste en ese paquete a Bella? Juanita, el palacio está quedando hermoso. Ven y te cuento. Bella, este paquete te lo mandó doña Augusta. ¿Augusta? ¿Lo abro? Con cuidado, Moisés. ¿Qué es? ¡Es estiércol! Bella, te mando estiércol de vaca. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dame eso, Moisés. No, tenemos que hacer algo, mi niña. Eso no se puede quedar así. Creo que llegó la hora de darle una cachetada con guante blanco a esa bruja. Para que le quede bien clara la diferencia que existe entre ella y yo. ¿Quién llegó? Adelante. ¿Cómo le va, don Simón? Hola, Moisés. ¿Qué te trae por aquí? Traigo un regalo de parte de la señorita Bella para la señora Augusta. Ahí viene un mensaje. Qué rosas tan hermosas. Debieron haberle costado una fortuna. Sí, sí, son muy especiales. Doña Bella las mandó a buscar personalmente para usted, doña Augusta. Recibelas, Consuelo. Gracias, Moisés. Con todo gusto. Con permiso. No es posible. Yo le envío estiércol y ella me manda flores. ¿Cómo? ¿Tú le enviaste estiércol a la mujer de Román Montero? ¿Estás loca, Augusta? Ay, miremos qué dice la nota mejor. ¿Qué dice, papá? ¿De qué te ríes? ¿Qué me envió a decir la inmunda esa? Te lo voy a leer. Te lo voy a leer, pero no me vayas a pegar. No, dale, papá. Escucha bien. Dice así. Doña Augusta, cada una da de lo que tiene. Firma, doña Bella. Cada una da de lo que tiene y tú le enviaste estiércol.